Música Los hombres y la cerveza No se vayan con la pinta Algo sucí Muchachos Gracias por ver el video ¡Uy! So, Marina didn't do an intro, but... So, we're here in el Rancho Guadalupe. There's going to be a Jaripeo, like, in an hour or so. Church was over. We couldn't record. I didn't want to record in there because for me, it's kind of disrespectful, I guess. Well, for me, you know. And your phone wasn't charged. Yeah, it is. Can you charge mine? It's at 81. Go for it. So, we're here. We're in the truck. I'm chilling. Does my eyelash look like it's falling off already? Like, what the fuck is it? I see. No. So, yeah. We're here. Just chilling. I'm about to bust out. With the Wi-Fi. I'm just kidding. Oh, yeah. With the Wi-Fi. Excuse me. So, yeah. We're going to get... I want to get drunk. Oh, my God. I want to get drunk. We have, like, three bottles. Show them the bottles, then. Well, one of them has already started, but... I think two of them are... I didn't take a shot of Don Julio, no? And they didn't open it. Huh? Damn, somebody blocked them up. I don't even think it's charging. Yeah, it is right here. I don't know how much it has. We have a bottle of Don Julio that's already... It's closed. Very closed. Hopefully, it's liquor. Not water. Not water. And then we have a bottle of Azul that we had already started. I started. By the way, this is Monday today. Monday, November... No, November. December. December 23rd. 3rd. Tomorrow's Christmas Eve. 19. But, yeah. Yeah. Those were the bottles. Well, there's another one of 100 años, but... That shit's nasty. People are coming. People are coming. People are coming. Look at the Bacca's. Chewbacca's. You guys are so close to me. You want to? Yeah, it does. But it's dirty, look. Yeah. No, we're going to come here. ¿Qué es eso? Put your head up because the sun don't let you Look, 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 look There's Aira You're closed, but you want a big mother You're closed, but you're closed, but you're closed Well, Ricardo, Ricardo, it's going to be the first time Let's go How are you? It's the first time of the night to start the party We're waiting for people and it's going to start the party There, trying to mix it I wonder if I can like Yeah I wonder if you're in the clip That's a good thing It's time to end the party I feel that they start the party There's a little bit of a party They're all of the people They're all, of course, the music The first time No se puede salir a toda la botella. Ya para que se vaya animando la gente ya estamos iniciando este gran cariño aquí en el barco de Guadalupe. ¡Beto! No le va a quedar. No, ya se lo llevó. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Se lo va a llevar! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Si también es la abuela Marina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, muchachos de acá, Ires. El señor que está con la canchucha negra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo, no sé. El chiquillo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No le muevas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la blanca! ¡A la que tú quieras! ¡A la que tú quieras! Padrinos todos los que cooperaron, nombres anónimos, porque les pegan la mujer. Mandilones cabrones. Mandilones cabrones. Mandilones cabrones. Mandilones cabrones. Mandilones cabrones. Lucy, tu papá dijo que en la camioneta había una bolsa de camiseta, ¿no te la puedes prestar? ¿Una bolsa de camiseta? Ajá, para echar ese dinero, ¿no? Sí. ¿Conocen la bolsa donde estaban estos? ¡Con su nieve, Lesslie! No, 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 no. Nuestro hijo de papalucas lo intertiene a un plato con el Niño Pefa. Después descansa en la pintura. Martín Torres. Gracias. las vas a arreglar todas nomas están diciendo a que venga a ver si ella quiere se ve bien curiosa mira ay agarrate que ella se va a tomar vamos señores están entramando ahí en el café mira nomas cuantos para eso los cerritos solos montoneros y ya cuando salen todos ya no gritan vamos las cerritos ahí lo tienen señores por eso es una montita que sabían que traía muchos en los cerritos en Internet son esas montas en los cerritos que en los cerritos a la marca en los cerritos Vamos a hacer un sorteo, aquí tenemos una becerra, una becerra que van a estrenar en este sorteo, es un hijo, una hija de la Barrosa, un becerro hijo de la Barrosa, me dicen los dueños del mesero, que se le bote, se le quede, ellos le van a dar 500 pesos al jinete. Los que se quieran anotar, levanten la mano y vamos a escogerlo, no que el primero, no que el segundo, porque todos van a llevar la misma chance de ganarse esos 500 pesos. Uy, se va a caer. No, Lesslie. No, Lesslie. No. Ahorita, ahorita. La siguiente vota la lleva Cruz García. Y como padrino le vamos a poner a Daniel García, dice, bueno más. Si no te salió padre, no llores. Para que vean que los hijos que hacen el abuelo nos hace bien hecho y por ahí señores a los que tengan eventos no hay uno que se deberá quedar y que se deberá tumbar que Dios lo bendijo y que a nosotros no nos falte la cheve a los que ocupan cerveza hazla lo que ocupa es ella para que nos dé un poquito más de espacio si, de 30 a 3 con la matrícula y no es preparada a buscar en mis brazos un poquito de ver y mejor de señores aquí todos ganamos a divertirnos que no lo venimos a hacer gatos este no es el presidente que nos asignaron para la Ciudad de México que dijo yo quiero besos no balazos el señor nos está dando todo lo contrario de lo que nos prometió pero nosotros estamos en provincia y nos vamos a demostrar que somos más inteligentes de la filosofía a los que ganan director que nos haya trabajado a los que gastan y no traこ aquí tenemos a respetar Yo pensé que había venido de tu tío Chalo. ¡Arranquen los guerrilleros! ¡Arranquen los guerrilleros! ¡Eso no está cerrado, señores! ¡Eso no está cerrado! ¡Ah, está! ¡Eso va con poco momento, señores! ¡Un aplauso para el finato, señores! ¡No me los toques, que son muy católicos! ¡No te plaudan! ¡Apláiganle, señores, mis hermanos! ¡Al que no aplaudan, les vamos a montar el toro! ¡Para que vean lo que se siente! ¡Que se te quita! ¡Ese orgullo, mujer! ¡Eso es hoy de cerveza! ¡Habrá prometido Federico! ¡Hola, Ana Federico! ¡Y no es vida, pero es cerrado! ¡Habrá prometido el cuello de esa vaca! ¡Feliz Navidad! ¡Soy un profero! ¡Feliz Navidad! ¡Soy un profero! ¡Soy un profero! ¡Soy un triste madre! ¡Soy un profero! ¡Soy un profero! ¡Soy un profero! ¡Soy un comfortado, que se teca el cabrillo! ¡Por ahí me quedo en la presencia del chapulín! ¡En el pico de Sicacoaco! yo no les digo la paga, lo repito solamente señores ahora voy a subastar la botella que me dieron yo me voy a subir la botella que me dieron la botella que me dieron yo no les digo la paga, lo repito no les digo la paga, lo repito Gracias por ver el video.